Con lindas novedades para compartir con la teleaudiencia, el Máster Jorge de Marchi. Nuestros tres mundialistas, competidores del club de regatas, están en Europa hace tres días, estaban en Venecia, ahora ya están en Londres, recreándose, paseando y entrenando, y a punto de comenzar con la competencia. Siempre destacamos en los programas anteriores lo importante que es para la asociación, para ellos y para vos, Jorge. Sí, yo ya te expliqué que como yo no fui un competidor en el taekwondo, fui siempre un instructor, competí muy poquito, para mí esto es llenar ese espacio que yo no lo pude hacer como competidor. Y para la asociación, por supuesto, es llevar nuestra técnica, nuestra bandera ante el mundo, y se abren nuevos caminos. Ya estamos invitados para el año que viene, se hace el campeonato mundial en Corea del Sur, este año se tenía que hacer en Corea del Sur, y por el inminente conflicto que hay entre las dos Coreas, se pasó a Inglaterra. Al final los coreanos del Sur ya mandaron las invitaciones a todas las asociaciones del mundo, diciendo que el año que viene sí o sí hacen el mundial. Así que ya tenemos previsto el mundial para el año que viene, y otras novedades más internacionales que se van a llevar a cabo en Argentina el año que viene, que te voy a comentar más adelante. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? Agradecer a todos los que confían en nuestra asociación, en mí en particular, a las instituciones que nos apoyaron, al gobierno provincial que nos ayudó en la parte económica, al club de regatas que también nos dio apoyo, y que estamos representando más que a la asociación, a la provincia y al club de regatas corrientes. Agradecimientos a la asociación, a la provincia y al club de regatas novedades. FACIÓN